bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa vamos a hacer el último la última digamos desarrollo de casos prácticos en lo que es el tema de la física para que ahorita estamos rompiendo cerebro como decimos en estas sesiones y nos vamos a centrar en un ejercicio práctico de dualidad honda hemos tratado de ver lo que son algunos temas complejos pero que esté con el fin de tratar de que ustedes digamos se vayan adecuando a estos temas que en algunos lugares es un tabú en otros lugares demasiado complejo y la situación o por lo menos la idea de este canal es tratar de hacer lo más fácil posible el desarrollo de estos casos así que vamos a ver en esta sesión un ejercicio de dualidad honda particular vamos a ver el teorema vamos a aplicar ya con las fórmulas ya específicas así que vámonos con el vídeo bueno ahí pueden pueden ver vamos a estamos compartiendo la dualidad una partícula a partir de la fórmula que habíamos establecido en su momento donde la primera por ejemplo es el momento por la longitud de onda va a ser igual a la constante de Planck o la otra conversión que tenemos que es la masa por la velocidad va a ser igual a la constante de Planck entre 2 a partir de esto vámonos a un caso específico por ejemplo este el número uno dice un electrón tiene una velocidad v y su onda asociada tiene una longitud de onda de 0.10 nanómetros si su velocidad del electrón se duplica cuánto valdrá la longitud de onda asociada bueno analicemos a partir del punto de vista de las fórmulas que acabamos de compartir en este momento así que vámonos vamos a ver sabemos que que va a existir esta data la vamos a interpelación cual podemos ocupar cualquiera de las dos fórmulas vámonos a la segunda ya que hay algunas relaciones que nos dan como por ejemplo la longitud de onda y nos están pidiendo que cuánto si la velocidad se duplicara cuánto valdrá esa longitud de onda asociada entonces vamos a hacer relaciones eso es lo que vamos a hacer vamos a realizar hace un momento vamos a la masa del electrón para mí no significado más debería ser igual a la velocidad 1 y eso a la constante de plan dividido dividido entre su longitud de onda lo que estoy haciendo es relacionando esto aquí ya tenemos una posible solución la otra sería la misma masa que se mantiene está cambiando por la velocidad ya que estamos haciendo una relación en que su velocidad se duplica entonces al hacer esa relación sabemos de que su longitud de onda va a tener perdón la constante de plan se mantiene pero su longitud de onda va a cambiar tiene que ver si esto lo 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 que pasa aquí va a haber una si relacionamos esta 2 es como que tuviéramos que la velocidad 1 entre la velocidad 2 debería de ser igual a la longitud de onda 2 entre la longitud 1 lo que estamos haciendo es una relación si se fijan de esta forma y aquí ya casi lo terminamos o sea lo que queremos conocer es que pasa con la longitud de onda entonces lo voy a multiplicar por la división de las velocidades como la velocidad dice que se duplica que es el único cambio que va a tener o sea que la velocidad esto debería de ser igual a la longitud de onda ya que esto se elimina se simplifica quedando que la longitud de onda es la mitad lo tanto sería esto es igual a tener a 0.10 nanómetros dividido entre 2 o sea eso es igual a 0.05 es fácil y esto solamente es una correlación de fórmula eso es lo que hemos hecho ya tenemos la primera solución de una manera sencilla o sea la idea de esta es que ustedes puedan identificar de una manera fácil el uso de esta fórmula que lo hemos establecido matemáticamente llegado a esta entonces aquí estamos haciendo una una relación dentro de en este caso de sus longitud de onda que van a variar de acuerdo a la velocidad de acción bueno vamos a otro ejemplo ese quizás es un poco más lejos pero lo vamos a desarrollar de una manera sencilla dice que despacio un fotón posee una longitud de onda igual a 500 no calculemos dos cosas su cantidad de movimiento y su energía vamos a desarrollarlo entonces vamos a responder primero a lo que piden es la cantidad de movimiento para poder conocer su cantidad de movimiento es lo que nosotros normalmente le llamamos momento entonces podemos ocupar la fórmula p igual masa por velocidad y que sabemos que ese también va a ser la constante de Planck es una relación por su longitud si sustituimos si sustituimos aquí hay datos que nos dan por lo menos nos dan esto dicen en la en la longitud de onda de 500 de mundo ahora un dato que no se nos debe olvidar es el valor de la constante de Planck ya lo habíamos dicho en su momento pero lo voy a colocar acá la constante de Planck es igual a 6.626 aproximadamente por y es a la menos la constante de Planck es igual a 6.626 aproximadamente por y es a la menos la constante de Planck que no se puede olvidar por lo menos podemos tener por ahí guardado para utilizarlo en este tipo de situaciones entonces si nos vamos a esta solo necesitamos el valor de la constante de Planck que la tenemos y la longitud de onda que también la tenemos entonces hay que colocar acá sería 6.626 esto es aproximadamente por y es a la menos y como lo estamos utilizando en el sistema tradicional MKS para no cambiar las unidades que no está las colocando acá de una manera que nos ahorra tiempo y la otra sería 500 nanómetros estamos hablando de 10 por 10 a la menos metros hagamos la división si dividimos 6.626 por 10 a la menos 34 entre 500 por 10 a la menos 9 nos da un valor de 1.325 por 10 a la menos 27 hagan ustedes la prueba y vayan comparando incluso en los comentarios pueden escribir si me equivoqué o o lo hicimos tal como lo decimos las unidades de momento es acuerden que lo damos por metros sobre 0 ya tenemos una solución ahora analizamos ya tenemos a ahora analizamos b el b pide la energía nos encontramos la energía este la fórmula de energía sería e igual a la constante de planck por la velocidad que también la podemos que la 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 velocidad de la luz dividido entre su longitud de onda es otra forma también de velocidad aquí tenemos 2 y cuál podemos utilizar la que queramos la cuestión que debemos definir la velocidad no nos lo dan pero si tenemos la velocidad de la luz y conocemos la longitud de onda así que se nos hace más fácil por ese mínimo entonces esto va a ser igual a a la constante de planck que es 6.626 por 10 a la menos 34 aproximadamente y eso multiplicar por la velocidad de la luz la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 6 también aproximadamente metro sobre segundo que no vamos a ponerlo porque estamos trabajando en el mismo sistema de luz y abajo sería la longitud de onda que es 500 por 10 a la menos multiplicamos 6.6726 por 10 a la menos 34 por 10 por 10 a la 6 y lo dividimos entre 500 por 10 si lo hacemos en la calculadora veamos esto me está dando un valor de 3.975 y corrigen si no he equivocado por 10 a la menos 19 estamos hablando de energías ese sería yu yu 3.975 por 10 a la menos 19 yu y con esto le hemos dado solución hay otras fórmulas que se pueden ocupar para llegar al mismo resultado pero esto es como nada más una idea podríamos ocupar incluso la famosa ecuación de newton de la energía el cuadrado es igual a la masa al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta más el momento al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado y llegaríamos al mismo resultado pero eso es una cuestión que podemos explicar en otro video de esta manera creo que ya hemos hecho de alguna forma uso de lo que hemos estado estableciendo en algunos tipos como lo explicábamos el desarrollo de este tipo de casos ahora ya mediante el uso de una fórmula específica se hace un poquito más sencillo a la hora del análisis práctico y esa digamos esa es la idea general de desarrollar este tipo de casos en los cuales vemos temas asociados en lo que hemos centrado que es la física cuántica a partir de fórmulas ya determinadas así que esto nos hace más fácil el trabajo espero me hayan comprendido en este tipo de ejercicios que tratamos de desarrollar semana a semana la próxima semana volvemos ya con matemáticas con temas acuerden que ustedes en la caja de comentarios pueden escribirnos y decirnos miren ayúdenos en x tema desarrollen este ejercicio y con gusto pues nosotros vamos a tratar de ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo para que otras personas conozcan lo que estamos desarrollando semana a semana como lo decimos en canal ph donde ayudamos a emprendedores estudiantes apoyamos el turismo y además de eso pues ahora con santiaguito y sus ideas que lo dejamos a él que extienda su creatividad que es algo que en los niños hay que fomentarlo y aparte de eso con Alejandro mi otro hijo en el cual se ha enfocado a los juegos de video que también es otro de los temas que a mí me gusta mucho así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video un próximo video